Una linda Choli de la Paz Prometió quererme mucho Siempre te he de amar, no te he de olvidar Decía mi amada Era una tarde triste y cruel Para siempre se fue Sin decirme adiós, sin decirme adiós Se fue para el cielo Mananacho un muna wanki Piwanta sa derpa wanki May kaká mamás has caiki Wa gazpacho tu kukuza May kaká mamás has caiki Wa gazpacho tu kukuza Sin decirme adiós, sin decirme adiós Se fue para el cielo Una linda Cholita en la Paz Prometió quererme mucho Siempre te he de amar, no te he de olvidar Decía mi amada Pero una tarde triste y cruel Para siempre se fue Sin decirme adiós, sin decirme adiós Se fue para el cielo Mananacho un muna wanki Piwanta sa derpa wanki May kaká mamás has caiki Wa gazpacho tu kukuza May kaká mamás has caiki Wa gazpacho tu kukuza Sin decirme adiós, sin decirme adiós Se fue para el cielo Dal Paz Mula Paz Paz Gracias por ver el video.